¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están todos? Quise hacer este video para mostrarles un saxofón que hice aquí en el Core PA 600 Es un saxofón al estilo de los players para tocar música como Tierra Caliente o Zapateados No es un sample, solo es una programación Entonces se los voy a compartir Este archivo va a funcionar para toda la serie PA desde el 300 hasta el más nuevo Entonces se los voy a tocar para que vean cómo suena Gracias por ver el video Bueno, les voy a dejar el link de descarga en la descripción del video Recuerden suscribirse si no se han suscrito al canal Aquí estoy subiendo ritmos de vez en cuando De los ritmos que hago para vender para la serie de los Core PA Entonces suscríbanse si no lo han hecho Y estamos pendientes aquí para la próxima Nos vemos